Estamos ubicados en planta depuradora Las Catonas de Aiza, en el partido de Moreno, en el barrio Trujuy. Básicamente lo que hace una planta depuradora es ingresar líquido proveniente de fluentes cloacales, son fluentes domiciliarios, ingresan en la planta, sufren un proceso de depuración y lo que se hace es, de alguna manera, acondicionar a ese fluido para una vez que se vuelque en el cuerpo receptor no dañe, digamos, el ecosistema del medio. La planta tiene una capacidad para servir a alrededor de 160.000 habitantes. En la actualidad estamos tratando un caudal de 11.000 metros cúbicos día promedio. En la brevedad, lo que vamos a tener es una modificación en lo que es el sector de deshidratación de la planta. Hoy en día contamos con filtros banda y lo que se va a hacer en corto plazo es una modificación de tecnología para mejorar la eficiencia y remoción de los barros de la planta. También lo que está proyectado para este año y el año que viene es una ampliación de la planta, lo cual nos va a permitir ampliar la capacidad de la misma y poder alcanzar más habitantes del partido de Moreno. Gracias. 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 Gracias.